Soy una persona sencilla, soy humilde, también soy hiperactivo, soy leal, soy cariñoso, no sé, soy como soy. El arte de amar es como lo más sublime para el alma divertir. Obviamente, todo el mundo ahí se hace entregarlo todo sin pedir nada a cambio, pero tú siempre a veces pides algo a cambio, ¿no? Pides amor, pides comprensión, pides amistad, lealtad. El arte de amar es simplemente dejar, dejarte llevar por esos instintos. La primera vez fue un amor muy pasional, que al fin y al cabo nunca es bueno, ¿no? Porque la pasión y el segundo amor fue un amor lindo, pues fue un amor ya pensado, un amor un poquito más maduro. A partir de que yo me enamoré, yo traté de más que entender, comprender a la mujer. Y yo creo que eso me hizo un mejor ser humano. Yo creo que de la mujer hay mucho que tomar. Es más difícil abrochar este pantalón que levantarse a las 5 de la mañana. Finalmente ya se abrochó. Seguime, Julio. Más para acá, perfilarlo más, ahí. Eso, bien, vámonos. Una mujer latina es una mujer sensual con un nuevo espíritu de conquista. Es una mujer apasionada. Una mujer que le gusta la música. Es una mujer que le gusta el baile. Cosa que llevamos también símbolo de seducción. ¡Suscríbete al canal!